bueno pues antes que nada quiero desearos a todos que estén bien con el tema del coronavirus y todo lo que está pasando y nada vamos a empezar con el unboxing como podéis ver ya lo tengo abierto porque cuando he recibido el paquete venía embalado con un plástico negro y muchísimas cosas entonces lo que he hecho es desinfectarlo y ahora pues bueno después de esperar un número determinado de horas os lo puedo enseñar voy a empezar a sacar las cositas si soy capaz y bueno en primer lugar nuestro colega césar nos ha echado muchísimos productos de el catacle estos productos los señales ahora después más detenidamente aparte son anzuelos que me han dicho que son bastante bastante duros por lo que probaremos su derecha frente a otras marcas del mercado vale no diré las marcas que utilizaré pero probaremos su dureza vale ya que he visto que clavan bastante bien y me han dicho que no se despuntan fácilmente lo dejaremos por aquí y bueno vamos a sacar mira otra bolsa vamos a sacar lo que vamos a hacer el unboxing vamos a quitar de aquí la caja y nada como podéis ver es una estación de montaje en este caso de la marca ngt viene aquí con unas rejillas por la parte delantera que lo estaré poniendo también más de cerca en unas imágenes para que lo esté viendo para guardar cualquier cosa aparte también nos trae un bolsillo bastante amplio para poder guardar también lo que queramos y al otro lado no tiene cremallera porque es un bolsillo interno vale ahora los señores en la parte de arriba mejor dicho también tiene un asa bastante acolchado el cual nos permitirá llevarlo aunque pese bastante no nos hará daño en la mano y lo que viene a ser una correa también muy acolchada para colgarnos al hombro y transportarlo fácilmente en largas distancias por ejemplo si estamos haciendo una sesión de stalking que esto precisamente para mí creo que está bastante bien para hacer sesiones cortas o sesiones de stalking donde tenemos que ir a un sitio bastante cerrado ya que también os lo pondré también como estoy siendo en imágenes de cerca tenemos una mesa como podéis ver aquí se ven las patas lo cual lo podemos abrir la cremallera y se quedaría como una mesa una mesa de hierro bastante dura para hacer nuestro montaje o poner lo que necesitemos la estación quedaría así vale una vez que hay puesto las patas se queda levantada veis que es bastante firme y nada por dentro nos trae un apartado en el cual podremos poner plomo lo que queramos básicamente y nos viene también para meter en los botes ya sea nuestra enchufa voy depende lo que vayamos a utilizar para gusto los colores vale nos viene con seis botes de plástico los cuales cierran bastante bien vienen con una gomita en el tapón lo pondré también cerca para que se vea lo cual hace que haga un cierre bastante hermético vale nos viene con dos cajas con su respectivo asa y todo como podéis ver las dos son iguales tienen tres compartimentos y también para guardar los gramos podemos quitar los compartimentos como vamos a ver vienen con velcro un momento clara del todo vienen con velcro y se puede quitar hacer algo grande para guardar nuestro fluorocarbono les con lo que necesitemos guardar o incluso plomo lo que queramos vale vamos a ponerlo por su sitio y la cerramos aquí en estas cintas elásticas que se ven aquí podríamos poner lo que viene a ser nuestra minutería nuestro herramientas de montaje como pueden ser las agujas todo eso tijera aquí podemos guardar también lo que queramos en estos bolsitos y aquí es para colocar nuestros bajos engancharía aquí el anzuelo y con estas agujitas que vienen aquí directamente a ver que la otra vez directamente las engancharíamos y con llevar los bajos que cogen aquí tenemos para una sesión de largo o sea no hace falta tener más bajos hechos y luego una cosa que me ha parecido muy curiosa que respecto a otras de otras marcas que he visto más o menos similares de precio es que si tiras de aquí te viene con el bolsillo este interior que es el que decíamos que salía para afuera y te trae unas cajitas pegadas con velcro como podéis ven bastante curiosa las iré poniendo también de cerca y dentro de cada de cada cajita pues hay compartimentos para poner anzuelo lo que queramos y aquí por ejemplo hay un hueco interno para lo que viene a ser para poner cosas de un tamaño más grande vale ya podemos utilizar estas cajas pero lo que queramos cierran bastante bien y quedan bastante segura con el velcro ya vemos que lo podemos mover y no se desprenden también vienen otras dos cajitas más pequeñas para lo mismo guardar cositas pequeñas que utilizamos siempre en nuestro montaje se cierra bastante sencillo como podéis ver y nada vienen con estos velcro en los laterales lo cual evita bueno lo voy a desprender para que lo veáis que se nos caiga hacia abajo vale lo cual es muy cómodo para no tienes que estar sujetándolo y aunque esté solamente uno puesto sigue el mismo patrón y se queda siempre firme vale y nada pues esto es lo que es la estación de ngt la system 2 creo que es una estación bastante completa que sin duda en ella podemos guardar todo lo que necesitamos para una sesión de pesca y que sin duda alguna la voy a llevar seguramente a todas mis sesiones y va a ser donde vaya a la mayoría del material por no decir todo sobre todo en las sesiones de verano donde aquí en orellana por ejemplo solamente uso chufa y maíces de plástico bueno pues voy a presentar los productos de el cataclet que han venido entre el paquete en este caso las típicas perlas para montaje pero en este caso de tus tenos lo cual hace que nuestros montajes queden equilibrados a la perfección unos pequeños enmerillones para hacer montajes tipo ron y rick por ejemplo ya que traen una argolla mucho más grande al final como podéis ver y el típico enganche rápido para poner el anzuelo y lo que es el termo retráctil los típicos conos para nuestros plomos esto creo que todo el mundo sabe para lo que es para que si el pez engancha se libere sin ningún problema los line alisner los cuales los cuales lo que nos proporcionarán será un acentuamiento mayor de la clavada y nos permitirá capturar mucho más fácil los peces y una gama de anzuelos en este caso tenemos los fs 02 los fs 01 y los fs 03 de los cuales me han dicho que los fs 01 clavan bastante bien y son bastante duros por lo cual los haremos una prueba de resistencia y de los demás una prueba de clavada junto con otros a todo el mercado como dicho antes vamos a pasar a hacer la prueba de clavada y de resistencia y a ver qué tal funciona bueno pues aquí tenemos los anzuelos que vamos a hacer para la prueba de resistencia y de clavada en este caso tenemos el dele catacle aquí lo tenéis y otras marcas entre ellas alguna como puede ser el taliexpress vale y bueno vamos a empezar con este por ejemplo que es un anzuelo muy sonado en el mercado vamos a empezar a probar qué tal clava en la uña que es donde se ve normalmente engancha pero le cuesta a un ser muy afilado lo que pasa es que los anzuelos acelados le sigue costando siempre clavar como podéis ver engancha pero no termina de enganchar fuerte vale vamos a probar bueno vamos a ir probando de más blando mejor dicho a más duro como vemos clava muy bien en la patata por ejemplo que es un material algo duro ya la zanahoria igual y bueno ya vamos dejando por aquí otro de su familia también acelado este le cuesta ya directamente hasta enganchar a la uña y puede decir que está nuevo está recién sacado de la caja vamos a probar en la patata entra bien cuando entra entra pero algo duro también en la zanahoria igual vale vamos a probar con el de aliexpress ahora ahí lo tenéis vemos que engancha y clavar como es obvio clavará incluso mejor que los otros ya que tiene una mejor clavada pero posiblemente acabe despuntándose vale este otro anzuelo que es de otra marca también bastante conocida vamos a coger en la zanahoria clava bien clava bien en la patata incluso a ver está clavando ahí como podemos ver engancha en la uña vale y ahora vamos con el dele catacle que es el que tenemos interés de probar ahí lo tenéis como es lo mismo en la uña se queda clavado de una manera que ni se mueve como vemos engancha súper bien la verdad me tiene contento la marca por lo que he visto clavan solitos en la zanahoria como si no hubiera resistencia clava igual en la patata y sigue clavando igual en la uña vale vamos a hacerlo ahora quitamos esto a un lado una prueba de resistencia tenemos aquí una piedra vale vamos a empezar por el primero que hemos empezado antes para ello vamos a dar 10 golpes a la piedra hemos dado 10 golpes vale ya de primeras se ve que está algo despuntado por lo que la uña le cuesta agarrar vale ya decimos que este precisamente es un anzuelo muy duro lo mismo acelado ya sabemos que le costaba pinchar 10 golpes no sé si se apreciará en la cámara la punta lo voy a acercar la imagen ahí se aprecia se ha doblado en cambio en el otro sigue medio intacto vamos a probar el de Aliexpress sabíamos que pinchaba bien vamos a ver su resistencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bueno otro igual se ve que se ha despuntado ya decimos que esta prueba es dura pero bueno vamos a ver la fuerza que tiene cada anzuelo estamos hablando de unos son de teflón y otros son de acero el de teflón de momento este no sé si se llega a apreciar ha doblado la punta igual volvemos a colocar la cámara en el mismo sitio vamos a coger el otro de teflón uno de los que tenemos que clavar solito vale 10 golpes igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se me ha caído la fuerza de tejido 9 y 10 otro anzuelo que se ha deformado muchísimo sabemos que es una prueba dura así que no me tiréis mucho de los pelos ahí se llega a ver que tiene un poco de deformidad en la punta vale y vamos a probar ahora el delekatacle a ver que pasa esta es la prueba de fuego porque me han dicho que es un anzuelo super duro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 incluso alguno más si queréis y bueno después de haberle dado todos esos golpes incluso más que al resto como habéis visto es un anzuelo que no se ha despuntado que sigue bastante bien afilado vais a ver que sigue clavando en la uña sigue clavando en la piel por lo cual es un anzuelo bastante fuerte bastante afilado que le podemos usar en los sitios más difíciles en las peores situaciones que sabemos que sin ninguna duda nos va a clavar un pez y no va a desgarrar ni mucho menos se va a partir el anzuelo por la dureza que tiene por lo cual es ideal para pescar en sitios difíciles y asegurar los peces ya estamos viendo que lo que hablaba la gente es cierto que está a la altura de incluso los anzuelos más duros del mercado o de algunos de los anzuelos más duros del mercado y nada aquí os sigo dejando unas imágenes para que veáis al lado del mejor parado de todos los que habéis usado de todos los que hemos usado respecto a dureza que está al mismito nivel o incluso por encima porque sigue clavando bastante mejor que él y bueno antes de despedirme pues quiero deciros que es un anzuelo que recomiendo muchísimo que lo podéis encontrar en la tienda del carpódromo o igual que en la estación de montaje y que si os ha gustado el vídeo no dudéis en darle like comentar y suscribiros y activar la campanita para que os lleguen más vídeos como este y si queréis más vídeos sobre pruebas de anzuelos y cosas así simplemente ponerlo en los comentarios un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!